Hola a todas, soy Ana Longoni, voy a presentar en este seminario un texto que escribí hace un par de años que se llama Embutes de la memoria y que tiene que ver con el hallazgo simultáneo y sorprendente de dos fotografías que pensábamos que no existían y que son materiales documentales claves para entender la deriva de la vanguardia artística argentina en su curso de radicalización política en los años 60. Voy a compartir pantalla. Bien, empezaría planteando un poco la pregunta sobre qué significa el término Embute, que es un término que proviene del léxico de la militancia clandestina de los años 60, 70. este léxico secreto, este léxico de organizaciones guerrilleras o de la política radicalizada de la izquierda, pensando en designar escondites, lugares de resguardo que pueden ser tanto una pared que esconde un pequeño cuarto donde puede funcionar una imprenta clandestina de montoneros, como en el caso de la conocida imprenta en la casa de los conejos, a la que alude Laura Alcova en su novela, como también puede ser el pliegue del cuerpo para un escondite de un pequeño papel, o un doble cajón, o un bolsillo secreto dentro de un portafolio, o un doble forro en un libro, digamos, los embutes pueden ser de muchas dimensiones y múltiples y pueden albergar desde prensa clandestina, mensajes secretos, cifrados, hasta objetos más grandes, armas, imprentas e incluso personas. En todos los códigos clandestinos de diferentes contextos del mundo hay palabras diferentes para designar lo que en Argentina se llaman embutes, por ejemplo en el caso del País Vasco se lo llaman zulos, que es literalmente agujeros. Me gusta pensar en esa metáfora del agujero para imaginar cómo estos embutes no fueron solo literalmente escondites de la meditancia clandestina, sino que pueden ser también agujeros de la memoria, lugares encriptados, que hablan de la persistencia actual o de los modos inesperados como irrumpen materiales que estuvieron escondidos durante cinco décadas y que son de alguna manera irrupciones claves para la memoria tanto colectiva como personal, la memoria íntima, la memoria familiar de estos sucesos traumáticos que en un contexto de creciente represión en medio de una época asignada por las expectativas de transformación radical de la sociedad, una época que de alguna manera se inaugura con el triunfo de la Revolución Cubana del 59 y se interrumpe de una manera brutal con los golpes de Estado que instalan la represión, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, y son una losa respecto de esas expectativas emancipatorias, las clausuran, y sin embargo, digamos, los modos en que estos embutes sobreviven a ese tiempo de terror, ese tiempo negro, también hablan de los modos, de las estrategias de supervivencia, de los modos en que muchas personas logran sortear ese destino asiago y enterrando libros en un jardín, o quemándolos en una bañadera, o olvidando nombres para no poner en riesgo a nadie, o huyendo al exilio, encontraron modos de seguir viviendo. Voy a hablar ahora justamente de alguien que tuvo que partir del exilio en 1974, Oscar Mazota, un intelectual faro, como lo ha designado Beatriz Sarlo, de la cultura argentina de los años 50, los años 70. En 1974, a fines de ese año, amenazado por la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, Mazota decide emigrar a Europa, a donde muere muy joven, en 1979, en Barcelona. Empecé a leer a Oscar Mazota estudiando literatura en la Universidad de Buenos Aires, es bien conocido como crítico literario y también como introductor de Lacan dentro de psicoanálisis en lengua castellana, pero sin embargo su trabajo clave sobre la vanguardia argentina de los años 60, la experimentación artística y también su lectura en clave semiótica, sobre todo respecto de la historieta, habían quedado bastante olvidadas o también de alguna manera encriptadas, no habían sido reeditados sus textos, claves de sus años 60, su itinerario intelectual polimorfo, heterodoxo, donde se cruzan pasiones muy diversas, desde la política y la teoría, hasta el psicoanálisis, la semiótica, la vanguardia artística, la historieta, como ya mencioné, están entrecruzadas en una serie de conexiones inesperadas, y quizás uno de los rasgos más descollantes de su itinerario intelectual es esa capacidad de hablar desde los márgenes, desde los bordes, no desde lugares autorizados, legitimados, sino desde lugares heterodoxos y poco visibles. Fue en 2014 que Cuauhtémoc Medina, desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, me convocó a comisariar, a curar una exposición en torno a la trayectoria intelectual de Mazota, y fue allí también, por ese mismo tiempo, que conocí a Chloe Mazota, su única hija, que apenas no había podido llegar a conocer, porque Chloe nació en 1977 en Barcelona, y su padre murió dos años más tarde, entonces no había una memoria en Chloe de su padre, y tampoco había tenido ocasión de acercarse al legado intelectual, a leerlo, a conocerlo, a reconocerse en sus propios intereses, porque ya que Chloe trabaja sobre cine experimental, había mucha afinidad entre sus intereses, sus pasiones y las de su padre, y sin embargo eso estaba bastante escondido también. Fue creciente su involucramiento en el proyecto que después dio origen a la exposición La teoría como acción, y es quizás la metáfora del embute, el embute de la memoria, la que me permite pensar cómo Chloe fue aproximándose a materiales que estaban allí, pero estaban de alguna manera invisibles, en la casa familiar de su madre en Barcelona, en la casa que había vivido su abuela en Villa del Parque, en Buenos Aires, cómo ella poco a poco fue aproximándose, recuperando fotos, como las fotos del helicóptero, o cartas como esta que estoy mostrando, cartas de su abuela, entre su padre y su abuela, que habían quedado en la casa de Villa del Parque, o fotos como estas, fotos del happening del helicóptero, un happening clave de Mazota en el año 67, del que había escasísimo material visual hasta ese momento, son las fotos que se habían publicado en el libro Happenings, o las pruebas de galera del propio libro Happenings anotadas por Mazota, es decir, fueron apareciendo materiales completamente deslumbrantes para aproximarnos de una manera más compleja, no solo al itinerario de Mazota, sino al de toda su generación, al de todos estos artistas e intelectuales de los años 50, 60 en Argentina. Chloe me escribe, un par de años después, de conocernos, diciéndome que acaba de encontrar unas nuevas fotografías, y me las manda, fotos de viajes, como esta, de algunos de los viajes de Mazota en Londres, pero también aparece esta fotografía, que apenas la vi, fue muy emocionante topármela, inmediatamente se la mandé a Roberto Jacobi, que además de otro intelectual y artista clave de los años 60, es un gran amigo, y preguntándole, ¿es lo que creo que es? y inmediatamente Jacobi, igualmente emocionado, me dice que sí, es la primera foto que podemos ver del charco de sangre de Ricardo Carreira, otro artista clave de los años 60, artista del que todos hablan deslumbrados por la intensidad de sus ideas, y por cómo impulsó a sus amigos a producir una serie de obras claves de la vanguardia de Argentina de los 60, y que sin embargo había dejado escasísimo rastro material de su hacer. Hasta ahora, el charco de sangre que se presentó en el homenaje al Vietnam, en la Galería Van Riel, en 1966, que fue una convocatoria de Ferrari y Gorriarena, a un homenaje colectivo, en el que participan más de 200 artistas de muy diferente posición política y estética, donde se presenta, por ejemplo, por primera vez la civilización occidental y cristiana de León Ferrari, que había sido censurada un año antes en el Instituto de Itela, o se presentan a estas esculturas de Jacobi, a partir de fotos que toma de la prensa de esos años, denunciando la masacre imperialista en Vietnam. Digo, allí Ricardo Carreira presenta por primera vez el charco de sangre, que a través de esta fotografía puedo saber que más que un charco tenía la consistencia o la contundencia material más bien de un coágulo, estaba hecho en resina poliéster roja, y se emplazaba con una capacidad de ambientarse allí donde estuviera situado. En el medio del piso de la Galería Van Riel, en el homenaje al Vietnam, hablaba denunciando la masacre imperialista en el país asiático, pero emplazado en la puerta de entrada de un matadero en el barrio donde vivía Carreira, denunciaba la masacre animal, y colocado cerca de la ESMA, hablaba denunciando el genocidio del terrorismo de Estado en los años de la última dictadura militar argentina. Tenía esa capacidad de ambientar, término que la vanguardia argentina retoma del canadiense McLuhan. Esta fotografía, en su parte de atrás, menciona, tiene una breve referencia escrita, manuscrita por Mazota, y dice I don't want to go home, y tiene las iniciales de la Galería Roland Lambert, seguramente es una fotografía de la instalación que hizo el charco y de otras dos obras, la escalera trunca y el charco en vacío, el propio Ricardo Carreira, en el año 1967. Es la primera fotografía que tenemos de esta obra clave, de la que hasta ahora solamente teníamos relatos, relatos contradictorios entre sí, relatos difusos, y que a partir de este hallazgo de Claude en Barcelona podemos, digamos, dotar de muchísima más precisión en el análisis. Hay algo del modo en que la vanguardia argentina, esta escena fulgurante, tiene a la vez una condición tan fugaz, tan inasible, que habla de su condición autodestructiva, y para ello voy a poner simplemente un ejemplo de los muchos que podría poner, con esta también muy conocida obra de Federico Peralta Ramos, Nosotros afuera, su famoso huevo de yeso, que está realizado en 1965 para el Premio Nacional de Itela, donde también se presenta la civilización occidental y cristiana de León Ferrari, y este huevo por sus dimensiones solo podía realizarse adentro de la sala, solo podía construirse adentro de la sala, porque no podía entrar por la puerta ni por ninguna ventana, por lo tanto, el propio programa de la obra implicaba ser construido in situ, pero también ser destruido una vez finalizada la convocatoria a ese premio, y eso fue lo que hizo Peralta Ramos, él mismo con un pico, destruyendo el huevo que había construido para esa ocasión. Hay algo de ese propio programa autodestructivo que me interesa remarcar como parte de una condición efímera por la que opta la vanguardia argentina en obras que desaparecen, que están destinadas a desaparecer, pero también, de alguna manera, a reaparecer en otros formatos, en otros tiempos, como ha ocurrido con esta fotografía. Voy a hablar de otro hallazgo que es simultáneo en mi biografía, porque fue en la misma semana en que Chloe me envía esa foto, ese conjunto de fotos donde aparece la foto del charco de sangre de Carrera, en que recibo un correo electrónico de Romina de Andrea, que es una joven artista que yo no conocía hasta ese momento, que había encontrado la entrevista que le realizamos a su tío, Eduardo Arruano, dentro del libro que escribimos junto con Mariano Metzman del Ditella Tucumanarde, que fue publicado en el 2000, y me escribía aludiendo a esa entrevista y poco después nos encontramos en un café. Ella vive en la misma casa familiar, en Vicente López, donde vivían sus abuelos y donde vivió su tío hasta que fue detenido y llevado a prisión. Fue preso político desde 1975 y durante algunos años de la última dictadura militar. Era militante del ejército revolucionario del pueblo y Romina fue aprendiendo a encontrar en esa casa familiar donde ahora habita escondites, escondrijos, embutes, en el doble forro de un libro, en la bola de madera de una escalera o en el doble fondo de un mueble, lugares escondidos donde ella fue encontrando, aprendiendo a encontrar con el tiempo, materiales que al principio se le aparecían de manera inesperada y que ahora busca de manera sistemática porque sabe que están allí de alguna manera convocándola, llamándola. Eduardo Ruano tenía 23 años cuando realizó en 1968 una acción, una acción colectiva dentro del premio Ver y Estimar en abril de ese año que inaugura un itinerario vertiginoso de radicalización política y estética de la vanguardia argentina de esos años a los que nos referimos junto con Mariano en el libro ya mencionado. Un acto relámpago o un atentado como dice la prensa de esos años que tiene que ver con montar una imagen de Kennedy el presidente norteamericano asesinado la imagen oficial que le había provisto la propia embajada norteamericana protegida por un vidrio blindado en una esquina en una esquina de la sala del Museo de Arte Moderno e irrumpir en el medio de la ceremonia inaugural del premio en ese momento digamos de sociabilidad donde la vernizaje de inauguración del premio donde está reunida toda la la creme de la creme del mundo artístico e irrumpir con un conjunto de amigos de Rosario y de Buenos Aires al grito de fuera yanquis de Vietnam dirigirse hasta un ladrillo de plomo que había señalizado como parte de la obra y destruir el vidrio que protegía la imagen y rayarla siempre cuando hablábamos de esta imagen decíamos insistíamos en la idea de que la obra no era ni el antes ni el después ni la imagen intacta ni los vidrios del destrozo sino que la obra era el acto mismo de atentar contra Kennedy en el medio de una ceremonia protocolar del mundo del arte pero no teníamos imagen para hablar de ese acto sin embargo apareció esa imagen una imagen que ni el propio Ruano cuando le logramos entrevistar junto a Mariano recordaba ni nos mencionó jamás y que él mismo había escondido en un embute dentro de la casa familiar hasta que Romina dio con esta foto increíble esta foto que parece irrumpir desde otro tiempo casi como la captura de un instante efímero de esa acción el momento mismo en el que Ruano apedrea y rompe el vidrio que protege la imagen de Kennedy de alguna manera esta foto y la irrupción de esta fotografía habla de esos tiempos dislocados esos tiempos alterados un pasado que retorna desde el futuro y que es ahora parte de la película que la propia Romina está produciendo poco a poco con estos hallazgos y estos materiales que va reuniendo de la historia artística y también política de su tío y que la primera vez que se expuso fue que se hizo pública fue en la exposición en Buenos Aires de la teoría como acción fue muy emocionante ver al público escuchando a la propia Romina contar el modo en que esta foto había aparecido y se había hecho de alguna manera parte no solo de esa memoria personal y familiar sino también de una memoria colectiva de estos sucesos del 68 este es el volante que el propio Ruano repartió en el Instituto de Itela unos días más tarde de ese atentado contra Kennedy no había sido invitado al premio de Itela de ese año a las experiencias visuales del Itela del 68 y sin embargo eligió participar de todas maneras de manera también desde el borde un poco a la manera de Mazota con este volante con el que irrumpió denunciando justamente las políticas culturales de los patrocinadores del Itela este es un hecho artístico termina el volante quien así no lo comprenda le doy libertad de tomarlo como quiera Eduardo Ruano fue la última participación de Ruano dentro del mundo artístico luego de esto se dedicó a la militancia política como ya conté fue preso político siendo detenido cuando era capitán del ERP y finalmente cuando volvió muchos años más tarde del exilio se dedicó el resto de su corta vida porque muere bastante joven a la psiquiatría y a trabajar dentro del centro Borda en Buenos Aires lo buscamos mucho tiempo Mariano y yo hasta que dimos con él y lo logramos convencer de que nos diera una entrevista que fue en un café muy ruidoso de Buenos Aires y recuerdo las palabras con las que él describió ese acto ese atentado dice la línea que separaba hasta ese momento el arte y la vida quedó en suspenso nadie por un instante sabía podía saber si participaba de un hecho artístico o de un atentado político el acto lo que produjo en la subjetividad de todos era el eje de la obra esas son palabras de Eduardo Ruano que con mucha lucidez nos hablaba de esa obra pero fue sin embargo su sobrina muchos años más tarde la que recuperó esta preciosa imagen voy a terminar esta presentación hablando de estas dos fotos que creíamos que no existían y que de golpe irrumpen aparecen juntas estos hallazgos que no son para mí azarosos sino que hablan de una trama latente de afectos pero también digamos esa capacidad de una hija de bucear y de revisitar los papeles de su padre que murió tan pronto que ella no tiene ningún recuerdo de él o de esa sobrina que busca pacientemente escondites clandestinos en la casa donde habita y que espera revelar esos esos escondites esos embutes son materiales o imágenes o documentos perdidos pero que a la vez en esa condición de estar perdidos de estar escondidos estaban resguardados resguardados de ser destruidos resguardados en un espacio íntimo en un espacio secreto aguardando condiciones históricas pero también condiciones subjetivas y afectivas para ser legibles para poder irrumpir y ser visibles para todas para provocar esa posibilidad de legibilidad que hoy tienen por fin querría simplemente terminar señalando que Romina está produciendo en este tiempo una película a partir de todos estos hallazgos y que espero que pronto también sea pública y Chloe acaba de publicar este maravilloso libro con las fotos entre su padre y su abuela tendremos que encontrar un lugar donde encontrarnos que habla de un proceso también de construcción de memoria de dos mujeres jóvenes que no vivieron los años 60 y 70 y sin embargo encuentran las coordenadas para aproximarse desde su tiempo a aquellos rastros materiales y devolverles y devolvernos a todas sus condiciones de elegibilidad con eso termino y muchas gracias